Soy de aire, soy de agua Hago surcos pequeñitos en la pera derretida de tus ganas Y voy entrando poco a poco, muy poquito en tus cosquillas Me acomodo, te incomodo pa' que rías Y me cuero en este enredo sin llamar, sin avisar Soy tu aire, soy tu agua Te me bebes, te atragando, me respiras, te salpico, te me tragas Y me entretengo, juego un rato en tus recuerdos, me los pongo en mis enaguas Hago trizas tus lamentos, creo fantasías locas Y confundo tu memoria con la punta de mis besos Música Música Soy del aire, soy del agua Soy del aire, soy del agua Fue lo libre, no me haces que me escapo entre medio de tus dedos Impasible, te convierto lo imposible en impensado Y construyo en lo inseguro un futuro improvisado En que uno y uno lo hagan dos y los demás estén de más Y ya no sé nadie, 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 nadie Soy tu aire, soy tu agua Soy tu agua Soy tu aire, 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 soy tu agua